Hola amigos, otra semana más aquí en En Casa Contigo. Días de calor, madre mía, y tenemos como siempre aquí los vídeos de la semana. Vídeos que sabéis podéis ver al final de este vídeo o en la cajita de descripción. Ah, y no os olvidéis, aquí tenemos nuestra nueva página web. Aquí podéis encontrar todos los vídeos y descripciones para hacer vuestros platos favoritos. ¡Comenzamos! Para nuestro primer vídeo tenemos un gran clásico, la ensaladilla rusa, pero es la receta original. Os va a encantar y además es muy fácil de hacer. Para nuestro segundo vídeo tenemos un postre muy exquisito pero a base de mojito y es un mojito especial hecho por Román, que es un gran cocinero y vamos, os va a encantar. Es un postre totalmente diferente. Y ya para acabar, como no, para los más pequeños, estos polos de banana con chocolate. Bueno, bueno, Mario nos lo hace, muy fácil de hacer y de verdad, esperamos que os guste muchísimo esta receta. Pues nada familia, esperamos que disfrutéis estos días de verano, estos días de calor y nada, que sabéis que nos tenéis aquí como siempre, aquí en En Casa Contigo y que disfrutéis mucho. Os mandamos un beso muy grande. ¡Hasta luego!